¿Será posible saber científicamente si estamos enamorados? Bienvenidos a OMAGEEK EXPRESS Facebook se puso los pantalones y públicamente dejó a la vista sus nuevas políticas de uso dentro de la plataforma llamándolos estándares de comunidad Con esto la red social indica explícitamente que ahora en adelante no se permitirán publicaciones que muestren lesiones hechas a ti mismo o suicidios amenazas, terrorismo, desnudos explícitos, contenidos protegidos por derechos de autor, entre otros Facebook invita a los usuarios a reportar cualquier tipo de contenido que infrinja estos nuevos estándares Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, Hefein estudió a 100 hombres y mujeres para conocer los cambios que produce el cerebro por el efecto del amor ¿Cómo hicieron esto? A través de resonancias magnéticas que miden la actividad cerebral y que detecta cambios en el flujo sanguíneo Con esto se reveló que el amor implica una docena de áreas del cerebro y con solo una en particular que pone fin a las relaciones amorosas La empresa Aeromóvil presentó después de 5 años de trabajo su primer automóvil volador y real Este es el primer modelo comercial que se pretende vender por parte de la compañía en el año 2017 y llamó Aeromóvil 3.0 Este vehículo puede andar por tierra y volar casi 1450 kilómetros con un estanque de combustible normal Además puede conseguir una altura de 3218 metros y una velocidad de 200 kilómetros por hora Aeromóvil espera que las calles se puedan adaptar a este tipo de automóviles voladores entregando pistas para aterrizar o despegar Un agregado importante ha realizado YouTube recientemente Desde ahora se podrá subir e interactuar con videos hechos en 360 grados Eso sí, no para todos Solo podrán acceder a estos clips los usuarios que ocupan el navegador Chrome o la aplicación de YouTube para Android Con esta opción podrás observar una visión más periférica de los contenidos apuntando directamente hacia la realidad virtual Cuando veas un clip de este tipo con tu mouse o con el dedo podrás mover el clip para generar el efecto de 360 grados Noticias de tecnología, videojuegos y muchísimo más en omageek.net Que estén muy bien En casa tengo un equipo de música clásico del cual me gusta su sonido Pero que tecnológicamente está obsoleto para conectar mi smartphone o tablet inalámbricamente y reproducir la música que tengo ahí Pensando en solucionar eso, Philips creó el AEA2000 Un adaptador Hi-Fi Bluetooth que convierte cualquier equipo en uno inalámbrico Utilizando los conectores RCA o la entrada de audio Además el transmisor es súper fácil de usar y tiene un diseño compacto y redondeado para adaptarse a cualquier entorno Transforma tu equipo favorito de sonido en uno moderno gracias al AEA2000 de Philips ¡Suscríbete al canal!